Claramente la carrera de Sebastián Yatra se ha ido a las nubes y esto se debe a que sus canciones son de las más escuchadas en todo el mundo. Desde hace algunos años atrás el brillante colombiano vive sacando un hit tras otro y cada vez es más solicitado para hacer los duetos más importantes de la actualidad. Con su última canción Sebayatra está teniendo un verdadero éxito. La misma se llama Chica Ideal y hasta el momento cuenta con más de 7 millones de reproducciones en YouTube. En tanto que esta fama que posee el intérprete de traicionera se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata. Esta vez no fue la excepción ya que hace algunos minutos atrás el ex de Tini Esto Es El compartió un vídeo en Instagram donde aparece bailando la modelo Alexandra Donoso Ran su último tema musical.